Tu eres mi princesa, yo soy tu siguiente, destino dividido, hermanos separados. Yo estoy aquí para darte mi protección, todo lo haré con ti, incluso será en ti. Rodeados de deseos nacimos tú y yo, las campanas bendijeron el momento. Y por la codicia de los que nos criaron, nuestro destino divinieron en dos pedazos. Y es que el mundo puede ser tu enemigo, pero yo estaré ahí para protegerte. Todo lo que quiero es verte sobre él, nada más me haría tan feliz. Tu eres mi princesa, yo soy tu siguiente, destino dividido, hermanos separados. Y yo estoy aquí para darte mi protección, todo lo haré con ti, incluso será en ti. Cuando fui de viaje a un léjano país, una chica de verde llamó mi atención. Con su sonrisa y su tan bella voz, hizo que mi corazón pudiera ser dueña en ti. Pero mi princesa, sus órdenes me dio, la chica de verde quería desmanecer. No sé lo que quiere, yo sé lo cumpliré, aunque yo no pueda dejarte llorar. Tú eres mi princesa, yo soy tu siguiente, destino divinido, manejando a los hermanos. Lo que te he preparado es tu sabroso, brusche, viendo la razón que seque, vos te creen como mí. Este reinado muy pronto se acabará, en las manos de las furiosas personas. Y si ellos dicen que esto es lo que deseamos, no podremos oponer, tendremos que algo hacer. Por favor, vístase como lo hago yo, su escape será justo en este momento. Somos gemelos y nadie lo notará, tienes que marcharte y ya no llores más. Yo soy la princesa, tú eres un fugitivo, destino dividido, como los tristes hermanos. Si eres la tirana, sabes que pasará, yo tengo la misma sabrosa, de mis bienes tú y yo. Hace mucho, mucho tiempo en algún lugar, existió el reino de la inhumanidad. Y es que ese reino lo solía gobernar, mi querida y divina hermana mayor. Y es que el mundo puede ser tu enemigo, pero yo estaré ahí para protegerse. Todo lo que quiero es que te sonreír, nada más me haría más feliz. Todo lo que quiero es que te sonreír, nada más me haría más feliz. Todo lo que quiero es que te sonreír, nada más me haría más feliz.